¿Qué es lo que ha pasado en este mes? Ya en el resumen. Pues bueno, yo un mes y cinco días me parece que llevamos. Pues que tenemos ya 93 miembros en el grupo de Meetup, lo cual hace que esté muy contento porque estaba viendo que hay otro grupo, los grupos que más gente tienen en España llevan casi tres años y tienen mil personas. Si somos capaces de mantener este ritmo, llegaremos a ser casi tan grande y una comunidad tan fuerte. Os recuerdo que hemos creado una plataforma, hemos dado de alta en User Voice, ahí tenéis la URL, una plataforma donde podemos proponer eventos a cualquier persona del grupo y los demás pueden votar, si les gusta o les apetece esa charla o no, para saber un poco de qué hacen las siguientes charlas. Hemos empezado a hablar con la gente de GeoBases.com que son unos compañeros que estaban montando una plataforma donde compartir tutoriales, manuales y diferentes recursos para poder formarse en el tema del desarrollo en GIS y vamos a hacer una sinergia, al final creo que vamos a terminar uniéndonos y si todo lo del grupo parece bien, para aunar fuerzas y que todos esos recursos sean de todos. Hemos creado un repositorio en GitHub, que tenéis ahí también la URL. En este caso yo lo he creado desde la empresa porque voy a poner ahí gran parte de los códigos de la API de Argis pero que si hace falta crear otra cosa, solo hay que decirlo y se monta, que no hay ningún problema. De momento hay tres proyectos creados ahí, uno que es un repositorio con cuatro tutoriales sobre la API de Javascript de Argis, que me he dedicado a hacer yo. Por otro lado tenéis una transparencia, el código de la presentación que se ha hecho sobre el leaflet y los códigos de cómo se utiliza ese visor con los servicios de Argis detrás. Y el último es el proyecto que estamos montando varias personas del grupo. Más cosas. Compartimos un documento con 787 enlaces a diferentes fuentes de datos que nos lo cedió también un compañero de Erry que conseguí que me lo pasase y es el material que han reunido todos los alumnos del máster de Argis para hacer sus propios proyectos. Por lo que ahí vais a encontrar información súper interesante de lo que sea. Vaya ahí información de temas políticos, de temas comerciales, hay mogollón de cosas. Os recomiendo que le echéis un vistazo, yo os dejo también la URL. Hemos creado un equipillo de 6 personas, creo que estamos ya, que tenemos nuestro grupito de Whatsapp y que estamos preparando un mapa para presentarlo al concurso de storytelling de Erry. Que es lo que os decía, ya está saliendo una primera colaboración. En este caso ha sido esto y otro día podrá ser otra cosa. Y estamos intentando negociar con un patrocinador que se puso en contacto con nosotros para ver si nos pueden dejar servidores en la nube a un buen precio. Incluso darnos unos cuantos códigos promocionales para que podáis disfrutar alguna de las personas del grupo y así podáis subir vuestros proyectos GIS a un servidor potente y poco más. Ya estamos a ver qué es lo siguiente que montamos y que ya sabéis, la comunidad está totalmente abierta a sugerencias y propuestas. Os animo a que escribáis la lista de correo y propongáis lo que os apetezca. Y nada, y una vez más muchas gracias a todos por seguir en la comunidad y no me enrollo más. Seguimos, hablamos pronto.